La Carta de Mesa Vamos todos Yo estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda unirlo Por lo más grande te exigó Que no le pongas ni nombre Para que no seas como Dios Que nunca pruebe ligar Que nunca sufrirá una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Y que nunca sienta rencor Que a mí me corren las venas Porque estuviste soportar Esta terrible condenada Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Que nunca se enamore Que nunca se enamore Que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca se enamore Que nunca se enamore Que nunca se enamore Que nunca se enamore Gracias.